...va a estar a cargo de la doctora Olga Leal, que es médica reumatóloga, coach en salud y docente. ¿Sí? Así es. Así que bueno, me va a presentar un PowerPoint ahora y después te... ¿Cuál es bueno? Después la pregunta. Después la pregunta, sí. Bueno. Bueno, la fibromialgia, ya conocen todos los que sabemos que esta enfermedad silenciosa, desconocida, misteriosa, invisible, que llegamos a la consulta 20 y recién hacíamos el diagnóstico, es lo que nos cuentan los pacientes. Pero esto es para recordar un artículo que estaba leyendo la semana pasada, en español, recordando que la fibromialgia afecta al 2 o 3% de la población, que es la segunda causa en España de consulta en los servicios de reumatología, que es más frecuente en la mujer, que afecta entre los 20 y 40 años. Dice que 3 de 4 pacientes con cuadro de fibromialgia están sin diagnóstico, que es la queja permanente de los pacientes con fibromialgia, que no creen, que no la entienden, tiene que ver con todo esto. El 48% padece algún tipo de discapacidad, la fibromialgia tiene más de 150 síntomas. El 20% no puede ir a trabajar o va a algunos días y el dolor es un invitado permanente del paciente. Por lo cual el enfoque para un tratamiento de pacientes con fibromialgia es un enfoque biopsicosocial y yo diría que también espiritual, que es un enfoque multidisciplinario, fuera del tratamiento que después la doctora Ingrid nos va a ilustrar. Pero el tema que han pedido los pacientes al equipo de educación al paciente fue hablar de fibromiebla y de inestabilidad. Dos síntomas que también están presentes en la fibromialgia y que también los pacientes con fibromialgia, pero que también son bastante frecuentes. Pero para eso tenemos que, le he traído algunas cosas sobre el cerebro, mínimas, que ya sabemos que ese órgano tan complejo que está conectado el cerebro entre sí, con conexiones de neuronas y con el resto del cuerpo, cumpliendo múltiples funciones y con una gran plasticidad. El cerebro es el encargado de la percepción sensorial y controla todas las acciones voluntarias. El cerebro, que coordina la parte de los movimientos, y el tallo cerebral, que tendría que ser esto, que se continúa con la columna, es el que da la sensibilidad a la cabeza y las conexiones nerviosas. También el cerebro, encontrar el tálamo, que es el encargado de las emociones y de la memoria. El hipotálamo, que es clave de nuestro organismo, porque el centro de relación, de la vigilia, y de la memoria. Ese controla todo. El cerebro está dividido por dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, separado por una cisura. El óvulo frontal es el encargado de todo lo que hace motivación y los juicios que nos planteamos muchas veces en las relaciones. El parietal cumple una función sensorial de tacto, de dolor, de la temperatura. El temporal está asociado a la visión, a lo que nosotros aprendemos y al lenguaje. Y la parte occipital, que es la parte posterior, tiene el procesamiento de todo lo que nosotros vemos. Ahí se procesa todo lo que ve y va al cerebro. Por supuesto, que para la fibromiebla, que es uno de los síntomas de la fibromialgia, nuestro cerebro, depende también, tiene que ver con nuestra edad. Nuestro cerebro también cumple años a la medida que vamos cumpliendo. Me puedo teñir el pelo para ser menos joven, si tengo plata me tiro las arrugas, pero nuestro cerebro tiene los años que nosotros tenemos. Y esa niebla cerebral que frecuentan los pacientes con fibromialgia, a lo largo de nuestra vida y de nuestro cerebro que va cumpliendo años, también la vamos a tener en algún momento todo. Lo que pasa que en este caso, si es un paciente de 20 a 40 años y tiene un olvido transitorio, bueno, eso lo preocupa. El cerebro, entonces, pasa por todo, a medida que vamos cumpliendo años, cada etapa tiene una neurona menos, digamos, en palabras. El cerebro va cumpliendo años con apagándose nuestras neuronas. Entonces, la neblina mental, ¿qué es? Los americanos le llaman fibrocosis, que es una difusión cognitiva. ¿Qué quiere decir cognitiva? Que son procedimientos que se procesan en la mente y que están en relación con el conocimiento y con la memoria. La niebla cerebral, ¿qué es lo que le pasa al paciente con fibromialgia? ¿Por qué eso le preocupa tanto? Porque lo discapacita, es algo desesperante y que el paciente no lo puede controlar. Si bien es algo transitorio, pero le impide concentrarse. Lo mejor que está hablando, se olvida, por ahí, de lo que estaba diciendo, hace una pausa. ¿Qué pasa al cerebro? No es solamente que está desvitado, simplemente es un olvido transitorio. Es como que el cerebro se pone en pausa y nuestra mente se pone en blanco. Y eso lo hace que uno entre en conflicto con uno mismo, con nuestra memoria, con nuestro aprendizaje y con nuestro conocimiento. Hay muchas teorías que dicen por qué las produce, pero realmente es todavía un misterio. Comparten la reumatología, la neurología y la psiquiatría en esto que es la fibroniebla. Porque dicen algunos estudios que el proceso está a nivel de la corticala. El cerebro nuestro tiene millones de conexiones y millones de neuronas y algo se apaga en ese momento. Pero en el caso de la fibromialgia, es transitorio. Son periodos cortos de pérdida de la memoria. Por supuesto que la falta, el dolor mismo, hace que se produzca una disminución del flujo de sangre en nuestro cerebro. Y eso hace ese olvido transitorio. Por supuesto que la falta del sueño reparador, la distracción mental debido al dolor por el estrés, el envejecimiento prematuro, el volumen o flujo anormal de la sangre y las anomalías cerebrales. Todas esas son causas. No es porque el de la fibromialgia lo tenga. Pero esas son todas las causas que producen niebla cerebral. En el caso puntual de la fibromialgia, es algo transitorio. Es periodos cortos. Pero ese momento es discapacitante para el paciente. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto en los pacientes con fibromialgia? Aparecen síntomas como la dificultad para recordar, el uso de palabras incorrectas, recordar los nombres, el olvido para recordar lo que ha leído y problema para recordar dónde está la esposa. Pero es corto, es transitorio. En la fibromialgia también encontramos la incapacidad para prestarle atención, la dificultad para concentrarse, se distraen con facilidad, hay trastornos de aprendizaje. Y esto se acompaña mucho de otros síntomas que están bien, que este sí es uno de los síntomas más nuevos y está en estudio, que es la inestabilidad ortostática. Acá tenemos Miriam, que ella tiene su... Sí, yo tengo fibromialgia y muchas veces a raíz del gran estrés en las épocas de más trabajo, digamos, desde mayo a noviembre, es cuando sufro las inclemencias de la fibromialgia con más frecuencia. Y ahí es cuando más me medican los psiquiatras, porque por ahí los olvidos no son tan temporales. Yo, por ejemplo, el año pasado tengo, desde mayo hasta octubre, un blanco en la memoria, que ahora me van a hacer un estudio cognitivo, porque yo estuve haciendo las actividades normales, pero no recuerdo nada. No recuerdo ni lo que escribí. O sea, me presenté en las charlas, hice todas las actividades que tenía que hacer y no las recuerdo. O sea, cuando lo leo, digo, esto lo escribí yo. Y lo que me pasa también es que en esos momentos pierdo la estabilidad muy frecuentemente. Entonces vivo en el piso. Y es independientemente del calzado que usen. Puedo estar con una chatita o con tener unos tacos como ahora y no sé qué me pasa en la pierna. Es como que siento un bajón así.